La Fiscalía tiene cinco días hábiles para apelar el sobreseimiento definitivo a favor de Nayib Bukele. El juzgado Cuarto de Paz entregó por escrito la resolución dada en audiencia inicial el pasado 18 de octubre. Bukele fue acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres por la síndica municipal Xochitl Markeli. Nosotros consideramos que fue una resolución incoherente porque había suficientes elementos para pasar a la siguiente etapa. Prácticamente serían los mismos elementos, demostrando que existe el delito y la participación del acusado. La abogada del alcalde Nayib Bukele no llegó al tribunal para que le entregaran el fallo. La Fiscalía adelantó que presentará ante la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro las mismas pruebas que se utilizaron en audiencia. Por su parte, la querella se mostró inconforme por la rapidez con que la jueza decretó el sobreseimiento definitivo. Por ello, acompañará a la Fiscalía a presentar el recurso de apelación. De entrada sí nos ha parecido un poco sorpresivo el fallo, bien raro, no es usual. A lo mejor uno de cada 500 casos llevará un sobreseimiento definitivo en audiencia inicial y eso habrá que darle pensamiento en los próximos días. Es lo único que se puede decir porque el juicio permanece bajo reserva, no podemos hablar de argumentos, no podemos decir qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Además de este proceso judicial, el Edil también enfrenta a otro por calumnia, tras la demanda interpuesta por el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Pero los problemas legales no han detenido la carrera política de Bukele, quien anunció que este miércoles dará más detalles del movimiento con el que pretende llegar a la presidencia en el 2019. Samalit Dinarte, Meganoticias 19.